Adolfo Huete Adolfo Huete Adolfo Huete Adolfo Huete Adolfo Huete Adolfo Huete El amor humano Hay varios tipos de amor Veremos el amor humano El amor humano es un amor egoísta El amor humano es Si tú me das amor Yo te doy amor Pero Jesucristo no es así Jesucristo te dice Yo te doy amor aunque tú no me des amor Yo te soy fiel Aunque tú me seas infiel Y eso es lo más importante Dios tiene misericordia Para con sus hijos Con su pueblo Con solo el hecho Hermanos De tener esta vida Dios nos ama Nos da la oportunidad Nos da la oportunidad Para que tú y yo Podamos arrepentirnos Y su palabra dice Mientras hay vida hay esperanza Por eso le doy gracias Por eso le doy gracias al Señor Porque todos cometemos errores Todos cometemos faltas Pero el Señor Con su mirada De perdón Él te dice Te redimo Te perdono Y eso Es lo más importante Y lo más fabuloso Del gran Amor De Dios Tenemos que seguir ese ejemplo Dios nos mandó Amar a nuestro prójimo Dios nos mandó Amar A nuestro enemigo Aunque es difícil Como humano Pero tenemos que seguir Ese gran ejemplo Y de todos los frutos Que existen espirituales El de ellos El más grande Es el amor Ama Ama Esa es la palabra clave Amar Y Dios Estará orgulloso De nosotros Que todo lo que hagamos Con nuestro prójimo Lo hacemos con él Si amamos a Dios Tenemos que amar A nuestro prójimo Y aún a nuestro enemigo Dios les bendiga hermanos Y espero que esta reflexión Sirva Para que todos sepamos Que el amor de Dios En nuestras vidas Es real Y que el amor de Dios Es un amor Perfecto Y único Dios me les bendiga hermanos Hola Mi nombre es Adolfo Huete Pertenezco a la Iglesia Apostólica de la Fe En Cristo Jesús En Nicaragua San Marcos Departamento En Amin Que nos engane letrón Averro Averro